¿Qué cae la pati que es mi flaca? Me está engañando, pe. Señoras, señores, cambiamos clave. Lo que me dicen, tú me salvaste la vida. No sé cómo agradecértelo. No se preocupe, solamente hice mi trabajito. Permiso. Queríamos agradecerte con todo nuestro corazón recuaíno. Y humildemente hemos traído unos regalitos como agradecimiento. Sí. Aquí tenemos pancito para acompañar a su lonche. Ya, cha. Eso es un taxi. Chao. No, no es un taxi. Eso es un taxi. ¿Qué cae la pati que es mi flaca? Me está engañando, pe. Señoras, señores, cambiamos claqueta al mecánico. No le crecen los cachos por falta de calcio. ¿Cuál es el tema? No le crecias. No. 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 No.